Creo que, sobre todo, corresponde trabajar en escala. Un poco ayer me preguntaban de un medio de Córdoba y yo lo que hacía mención es esto de la necesidad de trabajar y pensar en escala. Por suerte, realmente destaco que el gobierno de Córdoba lo ha comprendido de esa manera. Obviamente que, de alguna manera, nos compete ahora la responsabilidad de aplicar, porque no es lo mismo una ciudad grande que una pequeña. Entonces, entiendo que ahora vamos a tener que evaluar cómo implementamos cada uno de estos protocolos y también nosotros pensar nuevos esquemas. Si han visto el protocolo de obra privada, nosotros enviamos nuestro protocolo. Nos lo pidieron, que habíamos presentado y que habíamos trabajado durante estos 15 días. Y, justamente, se aprobó de esa manera a nivel provincial. Entonces, creo que hay que pensar también cómo implementar, porque el tema del horario comercial de corrido no corre para nuestras ciudades. La realidad es que nosotros la cesta cortamos y demás. Por eso me parece que es interesante ahora el trabajo del COE local para hacer una bajada de cada uno de los temas y para pensar el resto de las problemáticas. Ayer tuve una reunión con los psicólogos y realmente fue muy interesante el planteo desde lo emocional que hacen, porque realmente nos hemos concentrado en lo sanitario para los chicos, en lo académico de las escuelas, pero estamos teniendo un gran retroceso en la salud mental, de niños, adolescentes, personas mayores. Bueno, nosotros también tenemos que pensar en eso ahorita y cómo, de alguna manera, venimos trabajando. Estamos dentro de las zonas blancas, ¿no? Y creo que eso es un gran avance. Que se haya identificado como zonas rojas y zonas blancas nos da una tranquilidad, que es lo que veníamos diciendo nosotros como intendentes, que podemos, sin relajarnos, manteniendo cuestiones básicas de conducta, algunas ciertas actividades como para que la economía local no se frene del todo, porque realmente es insostenible.